Estimados colegas, en este video vamos a leer, vamos a dar lectura al comunicado que acaba de publicar la Dirección Regional de Lima Metropolitana. Comunicado. Dirección Regional de Educación Lima Metropolitana invoca a los directores y promotores de las instituciones educativas públicas y privadas de la capital a tomar las acciones necesarias para garantizar la seguridad de estudiantes, docentes y personal de la IE durante su desplazamiento a sus hogares. Se recomienda que hoy, 7 de diciembre, las clases del turno tarde y noche en las instituciones de educación básica, técnico-productiva y superior no universitaria se realicen de manera remota para garantizar la continuidad del servicio educativo y prevenir cualquier situación de riesgo que puedan afectar la integridad física o emocional de los miembros de nuestra comunidad educativa. La victoria, 7 de diciembre de 2022. Bien, estimados colegas, entonces, este es el último comunicado que acaba de realizar la Dirección Regional de Lima Metropolitana, donde recomienda las clases del turno tarde y turno noche se realicen de manera remota.